The Wizarding World of Harry Potter abrió sus puertas en los Estudios Universal de Hollywood, con fuegos artificiales y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. La atracción presenta una recreación de la Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, entre los que destaca el recorrido con efectos en tercera dimensión y giros en 360 grados Harry Potter and the Forbidden Journey. La extensa alfombra roja contó con la asistencia de algunos actores de la saga fílmica. Esta apertura marca el inicio de una nueva era en los Universal Studios Hollywood, luego de que se ha conseguido la renovación y el rediseño del 75% del parque. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.